ISO 20022 destaca el uso de la blockchain de Ripple y el token de XRP. Vamos a ver en este nuevo vídeo el comunicado oficial en el cual, como te decía antes, pues se habla sobre Ripple, sobre XRP y la integración de la blockchain de Ripple dentro del sistema financiero tradicional. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, una vez más te voy a recomendar que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP para que no te pierdas ninguna novedad sobre el token. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente. Tenemos la unión de Ripple al organismo de normas ISO 20022 que nos coloca en una posición fuerte para establecer la blockchain, lo que viene siendo la tecnología blockchain de Ripple, el XRP Ledger, dentro del sistema financiero tradicional, dice como parte de las normas de pago internacionales. Bueno, aquí tenemos justo el documento en el cual se subraya la parte más importante que es justamente aquí donde pone Forecast Summary y aquí abajo tenemos lo siguiente. Fijaros que dice que la blockchain lo que va a poder realizar es solucionar problemas financieros o problemas de transferencias internacionales en países como puede ser Estados Unidos, China. Dice, van a ver grandes ahorros en cuanto a costes de esas transferencias mediante la utilización de la blockchain. Recordamos que el XRP Ledger es muy, muy potente, barato en comparación con otras cadenas de bloques como puede ser Bitcoin, Ethereum. Procesan mucha cantidad de transacciones en la cadena de bloques de XRP Ledger y por ello siempre estamos destacando ese potencial como algo que le diferencia del resto de tokens o de criptomonedas. Le ofrecer una solución muy rápida y cuanta más capacidad tengas dentro de tu cadena de bloques, dentro de tu blockchain, más barato va a ser el coste. Como siempre comparamos Bitcoin y Ethereum que tienen una capacidad de transacción por segundo mucho más limitada a la de XRP. Quiere decir que XRP es bastante más escalable, ¿vale? Tiene una bastante más escalabilidad que Bitcoin y Ethereum. También hay que sumarle que gracias a esa rapidez los costes son muy bajos. No llega ni siquiera al centavo de dólar cada transacción que realizamos dentro del XRP Ledger. También hay que sumarle otro punto más a favor y es que es eficiente. No requiere energía, por así decirlo, para su minado porque no se mina realmente el token de XRP. Si quieres saber por qué no se mina, abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar explicando el depósito de garantía por si alguno no conoce bien el funcionamiento del depósito de garantía de Ripple que libera cada mes mil millones de tokens de XRP. Abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el vídeo en el cual te explico paso a paso cómo funciona el ODL. Cómo funciona, perdón, el depósito de garantía. Entonces, aquí como vemos, dice haciendo que las transacciones sean transparentes, esos pagos sean transparentes para poder conseguir una mayor claridad, una mejor contabilidad dentro del libro mayor de XRP, que es el XRP Ledger en este caso. Fijaros, dice adicionalmente, Ripple has joined, o sea, quiere decir que se ha juntado o se ha unido a la norma ISO 20022, de acuerdo, que ahora mismo lo lidera en su posición, o sea, lo hace bastante más fuerte, estableciendo o conectando la blockchain parte de esos pagos internacionales. Entonces, como te decía antes, esto es bueno al fin y al cabo para Ripple, para el token de XRP, que se comente dentro de este documento, que como estamos viendo es de la normativa o la norma ISO 20022. Muy interesante lo que se habla siempre sobre Ripple, sobre el token de XRP. ¿Y por qué siempre se toma como referencia Ripple y XRP? Pues es muy normal, ¿no? Porque daros cuenta que ahora mismo Ripple es la que más trabaja con diferentes bancos, la que mayor alianzas ha firmado en este momento. Y también hay que sumarle que tenemos esa claridad regulatoria en los Estados Unidos. Entonces, no tenemos al 100%, pero por lo menos las ventas minoristas ya han sido declaradas como no valor, cosa que el resto del mercado no puede tampoco decir, o sea, no puede decir el resto del mercado lo mismo, excepto Ethereum y Bitcoin. Entonces, tenemos una claridad, gozamos de una claridad regulatoria encima del mercado, que es bastante grande. También hay que decir que después del fallo parcial y como estamos llevando la demanda, pues nos hemos ganado la confianza de los inversores. Por lo tanto, son buenas noticias, como siempre las que vemos sobre el token de XRP. ¿Cuándo va a explotar el precio de XRP? Porque me dirás, mucha buena noticia, pero el precio sí, igual, normal. El precio no va a aumentar, ¿vale? Va a tener pequeños reapuntes. Creo que esto ya lo comenté en más de un vídeo, pero para la gente que va a preguntar, ¿por qué entonces Ripper no sube? ¿Se ha sido nombrado en la norma ISO 2021-22? ¿Por qué tenemos tantas buenas noticias y realmente el precio no se mueve? Pues es muy fácil. Si es que hasta que no esté resuelta la disputa al 100%, el precio de XRP yo por lo menos estimo que va a estar jugando en estos valores. Tendrá algún reapunte probablemente si tenemos la aprobación del ETF de Bitcoin el contado, pero no va a terminar de culminar la recuperación hasta que no tengamos la disputa finalizada. Entonces, esto se estima que ya se está acabando. Tal y como estamos viendo el progreso, ya falta muy poco para ver ya definitivamente Ripple, bueno, más bien XRP libre de demandas. Y ahí ya pues no tendríamos techo en este caso, ¿no? Veremos a ver hasta qué punto puede subir el precio, pero debería romper su máximo histórico y más aún si le acompañamos la IPO de Ripple. La oferta inicial, acciones, ahí ya pues tendríamos que mejorar bastante el precio del token de XRP. Así que bueno, una vez más, tenemos aquí otro organismo oficial que elogia a Ripple y a XRP y lo admite de forma oficial para la modernización de los pagos transfronterizos en esa norma, ¿vale? La norma ISO 20022 que, como te decía antes, tenemos previsto que se haga la actualización en el 2025. Hay que estar alerta realmente porque la ISO 20022 va realizando algunas modificaciones o algunas actualizaciones antes de que realmente se haga efectiva el 2025. No preocupéis que yo cuando vaya viendo que van a hacer alguna actualización, os lo estaré comentando en el canal para que estemos al tanto de lo que va ocurriendo dentro de esta norma ISO 20022, porque es muy importante estar al día sobre lo que nos puede hacer revolucionar el sistema de pagos internacionales. Así que nada, chicos, una vez más, muchas gracias por estar en el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna la verdad sobre los vídeos que subo en exclusiva para el token de XRP. Así que nada, chicos, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!